Su nombre encabeza las listas de las modelos más bellas y sexys de nuestro país. Profesión que compagina con su blog y con su nueva faceta como diseñadora de una línea de bañadores. Una vida de lo más ajetreada en la que practicar deporte y llevar una vida sana son sus mejores aliados para estar en forma y tener un cuerpo 10. Hoy en Flash Moda, la top nos invita a su primera clase de subpilates, el deporte de moda para este verano. Yo sí que hago yoga todos los días, desde hace muchos años, y esa parte la domino, pero encima de una tabla es muy complicado por la inestabilidad, por las olas. Yo que padezco de muchos dolores de espalda, este deporte es el perfecto porque justo es para fortalecer todas aquellas partes que no están bien equilibradas. Haber nacido en las palmas de Gran Canaria ha sido determinante para que Arián sienta pasión por los deportes de playa. Mi deporte favorito por excelencia es jugar las palas en la playa. Creo que eso es costar horas y horas y horas y horas. Pero si algo tiene muy presente la top canaria es que para la práctica de deportes al aire libre es fundamental cuidar la piel y protegerla de los rayos solares. Salgo de casa siempre con protección 50. Sensilis tiene una protección muy alta, que es algo muy positivo. Luego también una de las cosas que me gusta mucho es el aceite, que nos deja un tono muy bronceado. Es un aceite seco, no te deja la piel blanca cuando sales del agua, que es una cosa que nos gusta, que están siempre un poquito doraditas. Este verano además se estrena como diseñadora de una colección de baño. Esa parte de mi trabajo más creativa desde dentro, desde el mundo del diseño, es una cosa que me aporta mucho personalmente porque ya no es solamente ir y hacer la foto. Queda patente que Ari, como le llaman los más allegados, no es solo una cara bonita con una sólida carrera profesional a sus espaldas, sino que además es una mujer emprendedora e inquieta que le gusta llevar una vida saludable.